Yo aparezco, siempre aparezco Esto no va a pasar papi Vamos a grabarlo No, 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 no No, no, no Pero hagas la verdad Porque así no, no paga No, no puedo ¿Cómo? No, no Solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Arriba Vuelve, vuelve pelusa Llévenlo, llévenlo Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Epa! 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 ¡Malo, mano, mano! Llévenlo, se queda John ¿Vas a hacer una ya, yo con allá, otro ya? al arco, al arco, ese es el gol vale, 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 que buena, que buena tu madre parro, hijo de puta ojo que ojo que agraba abajo ahí, mareca pongo en pausa agarrote la fila, agarrote la fila como tanto, vamos vale, vale, vale vale, 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 vale ¡Vamos, Javres! ¡Vamos, Javres! ¡Vamos, Tato! ¡Vamos! ¡Presionando! ¡Vale, Tato! ¡Qué buena! ¡Vale, Tato! ¡Qué buena! ¡Vamos, Javres! ¡Vamos, Javres! ¡Vamos, Javres! ¡Vale, Javres! Fuega, fuega, fuega. y y ya sé quién yo sé quién fue yo sé quién fue yo sé quién fue Kiogrado vamos no vamos ¡Papá! 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 No, no puedo parar. No estoy callado. No estoy enganchando. ¿De una? No, no puedo pegarme. Se la va a todo el mundo. ¡Papá! 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 ¡Pepa! ¡Papá!ota...Papá! ¡Héhéhéhé! ¡Venga el balón! ¡Venga el balón! ¡Vamos, ihrner! ¡Vamos, ihrner! ¡Vamos, ihrner! ¡Vamos, ihrner! Vamos a june la Об впердиinido. ¿Que rupe? Ahí está gut. Alarco papi. Alarco que es el gol! Alarco. Buen fútbol Al arco, al arco Buena, buena Así es que es bueno el fútbol Ahí, mírelo papi, mírelo Pero lo vea ¡Gracias! 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 ¡Ajá, eso! ¡Dale, abuelo, arriba! ¡Dale, abuelo! ¡Pelusa! ¡Pelusa! ¡Mere, bere, bere! ¡Mere, bere, bere! Piro, pase, pase Piro, pase Piro, ya es la marca Piro. ¡Hala! ¡Vale! Piro, pase este mismo. David Piro, pase. El arco papi, haga el arco Eso allá, la olla, el arco y pues Rebote Va bien, va bien Vuelva, vuelva, va Vuelva, vuelva Vuelva, vuelva Vuelva que tienen que agarrar la línea para que lo entiendan y buena torre que buena vale que buena ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, papi! ¡Rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya! ¡Vale, Jermen! ¡Vale, José! ¡Vale, que buena! ¡La espalda, la espalda, Junior! ¡Vuelve, Spiru! ¡Vuelve, Spiru! ¡Vuelve, Spiru! ¡Vuelve, Spiru! ¡La mano está así en la puta para que no se jodan al área! ¡Vale, Tato! ¡Vale, Tato! ¡Vale, Tato! ¡Vale, Tato! ¡Vale, que buena! ¡Cruzala, hijo! ¡Tato! ¡Tato! ¡La otra, la otra! ¡Vale, Tato! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Vale, Tato! ¡Vale, Tato! ¡Vale! ¡Vale, Tato! ¡Vale, Tato, Tato! ¡Vale, Tato! ¡Vale! ¡Qué buena, Oset! ¡Qué buena! ¡No, chao! que buena que buena que más más tarde más tarde más tarde más tarde vamos 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 al arco al arco al arco peguele 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 todavía ¡Vaya a pedir! 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 el balón salga juez salga juez salga juez va a la misma se va a tomar con el balón el balón va aquí si estuviera así acá me estás al arco rebote ojo con lo que haces no pero es buen fútbol por acá es que hagan buenos goles no porque en cualquier momento los chorrean de cerveza vean más oportunidades para ustedes lléveselo 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 alba lléveselo lléveselo dijo llor ¡Gracias!